Planeta Vegeta, Galaxia Hydra Hijo mío, sé fuerte. Tu corona está aquí, y tu reino espera tu regreso. Leyenda, un cuento de Dragon Ball ¿Qué tan estúpido puede ser? ¿Acaso nos conocemos? ¿Que si nos conocemos? Si no te importa, ¿podrías decirme lo que olvidé para que pueda recordarlo? ¡Eres imposible! ¿Y olvidaste la promesa que me hiciste también? ¿Prometiste casarte conmigo, Goku? Pues se acabaron los torneos. ¿Es todo lo que planeas decirme? ¿Es todo lo que planeas decirme? Yo... ¡Gongú! ¡Gongú! ¡Mmm! ¡Takaroto! Nivel de pelea, 328 y bajando. Nivel de pelea, 9000. Subiendo. Alerta de leyenda. La luz verde, el oro que vistes. No cualquier día el rey debe dejar su trono, pero por ti haré una excepción real. Rey de los Saiyanos, Vegeta. Saiyano legendario, Broly. Jajajaja. Y sí, incluso tú, Kakaroto. Escuchas a llano legendario. Hoy un dios caerá. Hueso al polvo. Cenizas en el viento. Hueso al polvo. ¡Oh, resplandor! ¡Karoto! ¡Oh, resplandor! ¡Oh, resplandor! ¡Kakaroto! ¡No! ¡No, la carrera! ¡Ya fala! ¡Hame! 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 ¡Mascarot! ¡Te recuerdo! Te llamas Milk, ¿no? Kakaroto ¡No me llames así! Ese es tu nombre de nacimiento Para ti como a mí Es un legado del orgullo de una raza de guerreros dorados Somos los vigilantes de la luz primordial Tu luz salió de Kontrud Y debe ser refinada para ser útil Tus días bajo el sol están contados, Kakaroto Cásate con esa mujer mientras puedas Y ven conmigo Hay que prepararnos ¿Para qué? Guerra Leyenda Un cuento de Dragon Ball Hame! Hame! No necesito de intercerse ¡Cai conmigo! ¡Cai conmigo! ¡BIGITO!